bienvenidos vamos a continuar con la herramienta postman porque vamos a ver cómo enviar mediante método post un objeto json a nuestro backend y poder recibirlo típicamente por ejemplo enviar campos de formulario desde un frontend que sería bueno eso se traduce finalmente como un json y esa json la capturamos nuestro backend lo convertimos a un objeto pero todo de forma muy transparente de forma automática por el framework y lo podemos persistir por ejemplo en la base de datos o hacer algo con ese objeto y es lo que vamos a ver en realidad es súper fácil simplemente tienen que instalar esta herramienta postman punto com se van ahí lo descargan para los distintos sistemas operativos es muy fácil la instalación así que ni siquiera amerita explicarlo porque un ejecutable se instala y listo de hecho yo ya la tengo instalada acá se fijan entonces creo un nuevo request que es un cliente http para consumir un API hacer un request al backend con método get como los hemos hecho con el navegador se fijan igual que el navegador lo hemos realizado método post para crear put para modificar y delete para eliminar pero en esta oportunidad vamos a ver post para crear datos para enviar datos al backend y crearlo y hacer algo con éste perfecto entonces nos vamos a ir a nuestro bueno a nuestro editor a nuestro id en la misma clase controller path variable lo vamos a hacer acá apivar y vamos a crear otro método pero es muy importante que en esta oportunidad no es yet si no es post entonces colocamos post mapping listo post mapping le colocamos la ruta por ejemplo después vamos a ver cuando tenemos un restful un API restful bueno ahí lo vamos a ver porque no quiero confundir mucho ya pero por general el post no tiene una ruta sino que sería la ruta base y cuando post se ejecuta el método post bueno pero lo mismo esto después lo vemos pero por ahora le vamos a dar una ruta por supuesto le vamos a colocar create por ejemplo create y está bien método create ya vamos a bajar bueno la idea es poder reenviar al cliente el usuario que creamos o que enviamos para que lo podamos mirar también en la respuesta user ya va a ser el objeto usuario para el ejemplo el método create perfecto ya que es importante acá necesitamos anotar bueno primero vamos a tener el user user luego las llaves que tenemos el método y vamos a devolver el objeto user perfecto es decir el objeto que recibimos pero acá entre medio tenemos que hacer algo con el usuario no es cierto hacer al con el usuario por ejemplo un save en la base de datos de esto ya pero para que esta magia suceda que en realidad bien simple tenemos que anotar acá con request entonces anotamos con request body body importamos creo que nos importó entonces bueno acá ahí sí entonces request body lo tenemos por acá request a ver si me ayudan request body acá lo tenemos en anotaciones entonces perfecto de forma automática siempre cuando haga un match es decir coincidan los atributos de la clase user por ejemplo si coinciden por ejemplo el campo atributo name last name email si coincide con el json que vamos a enviar va a estar todo perfecto entonces vamos a guardar vamos a levantar por acá se fijan es bien simple método post ya voy a minimizar bien simple este método post entonces ahora lo vamos a probar en postman entonces la ruta sería de hecho la voy a copiar apivar esta ruta y después create entonces nos vamos a postman acá sería localhost 2.8080 es el large acá voy a pegar apivar tengo repetido el slash uno solo tenemos que colocar por acá es el large create no es cierto que es el método que la ruta del método en cuestión el método post se fijan entonces post mapping create regresamos nos vamos a body muy importante ah no pero antes que body nos vamos a post eso sí que sí porque es un método post ahora sí que si nos vamos a body el cuerpo del request vamos a enviar un objeto por lo tanto seleccionamos un raw un objeto y en raw seleccionamos en vez de texto va a ser json se fijan y acá simplemente con las llaves bajamos tenemos mismos campos pero todos los nombres campos va con comillas o doble comillas teníamos el name no cierto dos puntos y el valor también con comillas por ejemplo pepe vamos a guardar a pepe coma luego tenemos el last name dos puntos doe por ejemplo otra coma y que más teníamos ya se me olvidó teníamos vamos a revisar al final el punto de coma no va ya porque si colocamos punto coma marca error se fijan marca un error entonces va sin el es decir va sin la coma perdón sin la coma entonces name last name email tenemos que revisar antes de enviar nos vamos a la clase user name last name last name email se fijan tiene que coincidir hacer un match con los datos del objeto y automáticamente se va a poblar de forma automática siempre cuando tengamos un constructor vacío que es muy importante un constructor vacío y tengamos los set los métodos set ya entonces para que vean la magia de spring enviamos y obtenemos la respuesta 200 y obtenemos el objeto creado si fijan nombre pepe incluso para que vean que lo recibimos por poner así como algo una idea acá podríamos hacer algo no sé bueno la idea típicamente guardarlo en la seato o hacer lo que sea pero voy a colocar user punto set por ejemplo name el nombre vamos a colocar user punto get name punto tu uppercase por ejemplo entonces tu uppercase lo vamos a convertir a mayúscula se fijan tomamos el nombre y lo convertimos en mayúscula puede hacer algo se fijan entonces si lo enviamos de nuevo pepe va a estar en mayúscula enviamos aparece mayúscula se fijan es decir esta es la forma de enviar un objeto completo y esta es la forma en que se envían por ejemplo en clientes bueno como en postman que es un cliente para pruebas para probar nuestras api que es muy interesante de hecho es para trabajar con api rest en modo desarrollador de hecho no solamente por ejemplo voy a crear uno nuevo pero con método get voy a copiar esta ruta base la vamos a pegar acá me voy a ir acá y por ejemplo vas con el message entonces colocamos acá vas con mensaje hola de acá tenemos el mensaje hola tal como lo hacíamos en el navegador por ejemplo guión que tal enter hola que tal recibimos se fijan una ruta o el mix de parámetros recuerdan mix con el product y el id entonces acá podemos tener en vez de bus es mix tenemos el producto por ejemplo teclado razer es el large luego que el id sea 9 por ejemplo enviamos producto teclado razer con el id 9 se fijan método get y método post para enviar un objeto completo y que lo reciba el packing y hacer algo que es lo típico es lo típico que es hacer angular en react enviar un objeto de estas características y eso es un tema bien interesante así que ya hemos visto todo lo que es get como pasar parámetros a nuestro packing y hemos visto todo lo que es post también para pasar un objeto en el cuerpo del request en el request body por eso post body row json y acá se envían revisamos las cabeceras acá se envían el content type del tipo application json y eso es muy importante el contenido que estamos enviando un objeto json así que bueno el resto de lo mismo esto es lo más importante el resto son headers de postman y nada más y el body pero al seleccionar acá el json automáticamente se agrega a esa cabecera y nosotros como desarrolladores de sprint nuestro backend somos capaces de capturarlo con el request body y automáticamente como digo se pueblan los datos de este json se convierte a este objeto user y hacemos algo eso es lo dejamos así y nos vemos en la siguiente clase bueno entonces ahora en adelante vamos a continuar trabajando con postman en vez del navegador porque es mucho más fácil mucho más simple sobre todo para api resto con postman en vez del navegador